El dólar ha reportado una devaluación de 350 pesos entre el 16 de octubre y el 24 de octubre. El día 25 de octubre, por primera vez en las últimas 10 sesiones, bajó 20 pesos, cerrando a 4.948. Sin embargo, esto se ha desde luego manifestado en una sobredevaluación del peso. ¿Por qué razón? Porque, como lo advertía el ministro, pese a las declaraciones de corrección del Gobierno Nacional en cuanto a contradicciones de los ministros, el mercado no quiso ceder. Y le agrego yo en este momento a las declaraciones del ministro unos componentes supremamente importantes que son 1. Están aumentando las reservas internacionales. 2. Están aumentando los ingresos tributarios del país en un 300% por encima del crecimiento económico de 2021. Está creciendo el país en materia económica en unos niveles del 7%, desde luego en donde coinciden tanto el Ministerio del Ministerio de Hacienda como el Fondo Monetario Internacional. Igualmente, se aprobó el presupuesto del año 2023 y el proyecto de reforma tributaria va adelante. Es decir, se tiene financiado 2022 y 2023. Todos los anteriores indicadores dan muestra indiscutiblemente de que los fundamentales del mercado van bien. Es decir, que Colombia no tiene dificultades para atender financieramente sus obligaciones. Motivo por el cual no se entiende por qué el mercado sigue empecinado en subir la tasa de cambio cuando los fundamentales del mercado están mostrando una dirección contraria y el gobierno ha hecho señales para que la tasa de cambio baje. Que esperamos que esto ceda mucho más, que ceda al menos en unos 300 o 350 pesos que tiene más de devaluación. Es decir, el peso hoy está sobre devaluado y el dólar sobrevaluado con respecto a nuestro peso. Es necesario que la Junta Directiva del Banco de la República, aplicando su artículo 353, no haga señales de intervención quizás en compra y venta de divisas, sino que advierta que los fundamentales del mercado están bien y que el dólar no debe tener esa tendencia alcista, sino que debe retornar nuevamente. Esperamos que así se comporte porque o si no, lo que va a triunfar es la especulación cambiaria y no la normalidad de las relaciones fundamentales del mercado, que es lo que debe tener una moneda sana y una economía sana. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Visítanos en la carrera 10, número 13, Barrio del Obrero. Visítanos en la carrera 10, número 13, Barrio del Obrero.